¡Suscríbete al canal! 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 le sacan el alma alone ahora el hermoso lamentablemente también tiene defecto también sangra también es humano pero tendrá su revancha esto no es un tema que bueno no funcionaste a la primera y vamos a dejar de ocuparte no el hermoso volverá y ahora por eso vamos a pasar a la pelea número 2 gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias y el mismo equipo vuelve a aparecer pero ahora en la partida número 4 y frente al equipo brillo un gran desafío pero aquí el hermoso misty viene con manillo al dedo porque son tantos golpes que se hacen que el reflejo de daño se propaga por todos lados fíjense ya hay dos unidades con un reflejo ahora hay tres unidades misty hachun y ofyuko mientras el enemigo quiere acabar con alón inmediatamente y ya lo hizo adiós alón y golpea y golpea al hermoso y en el hermoso acaba con suikyo fíjense en eso el daño de reflejo va y pasea el escudo de shura así que el hermoso también puede traspasar la barrera implacable de shura dc viene manigualdo activa su campo se aplica la curación viene ahora él hace la actividad de afrodite sobre manigualdo manigualdo sigue atacando el oponente retrocede en el tiempo al hermoso fíjate el poder del hermoso que el oponente tuvo que gastar su retroceder el tiempo en una unidad clase a indigna para muchos como misty se muere manigualdo pero fíjense con todo el daño que se hace se hace shura y no se murió solamente porque está con el misopeta menos pero ya ese es el chura fue ejecutado y ahora el oponente no tiene no tiene armas de ataque bueno el oponente tampoco pero tiene el brillo de artemisa y el hermoso retrocede retrocede daño hace de todo tratan de matar al hermoso pero no pueden y mientras tanto el oponente se golpea solo se hace daño solo además bueno apenas se muere y ahora lo que van a ver muchas veces una clase más cristal una masterclass de cómo ocupar a atena rc le dan doble turno con con gashon el oponente no puede proceder a atene eliminarla porque ya lo gastó en el hermoso viene o si ocurre hacer hace eso trata de matar al hermoso bueno se murió ya pero ya cumplió su objetivo ya eliminó así que eliminó altura mientras tanto atena golpea primer turno y luego donde turno ejecuta a artemisar en inmunidad del espíritu y atena así que no pasa nada no hay sueño y nuevamente es un doble turno otra vez viene ahora atena ejecuta su habilidad de nuevo ataca por el por el básico marcado le tira un centro al báfica y ahora vuelve a ejecutar al báfica masterclass aquí vemos de atena el fijo tira su secreto nuevamente doble turno atena bueno se acabó ya y ahora solamente queda saca y queda chayla pero o si hubo va a tirar solamente reflejo y con eso será suficiente ahí está como se muere chayla y ahora simplemente atacar y tirar secreto reflejo de daño cosas así y todo esto quien lo generó por supuesto que el hermoso de misty destruyendo rivales a punta de su reflejo de daño y unidad tan genial misty participante de yamir y ni siquiera tiene rc una unidad clase a nuevamente misty lo hizo y dejó toda su marca de belleza en esta partida pero que otras cosas interesantes se pudieron ver en la ronda de 32 del día de ayer bueno de las 16 partidas que se deberían haber jugado solamente 13 se ejecutaron y por qué porque las otras tres lamentablemente se vieron víctimas de el book que ya conocemos todos y que todavía hit arcade no puede solucionar así que lamentablemente f por estas personas que se esforzaron tanto para clasificar a yamir y luego bueno para este resultado ahora de las 13 partidas que tuvimos y si se jugaron solamente tres de ellas terminaron 3 a 2 o solamente tres de estos duelos llegaron al quinto partido el resto terminó 3 a 0 o 3 a 1 lo cual se podría decir que para muchos jugadores fue un yamir tranquilo aunque bueno ayer estuvimos en vivo con todos los miembros de virgo chaca y me dijeron su partida que ganaron 3 a 0 3 a 1 creo no fue tan fácil como como se esperaba pero bueno felicidades a todos los ganadores solamente tres de ellos tuvieron que llegar al quinto punto con todo el nerviosismo con todo la presión etcétera aparte de eso los equipos más usados en esta ronda de 32 fueron en primer lugar el brillo definitivamente en segundo lugar los ice boys que siguen fuertes marcando el camino los ice boys con este resurgimiento a finales de dos mil 22 bastante interesante y en tercer lugar un equipo nuevo una nueva composición no tan defensivo como el llamado equipo hospital pero que ocupa unidades fuertes o fiuco o neiros persephone etcétera el llamado equipo de tanques que cuesta matar y te golpea fuertísimo y bueno otra cosa también que podemos destacar es que en este yamir de diciembre dos mil veintidós aparte de misty y yune shaina es la otra unidad clase a que también apareció en este yamir y tuvo un rol protagónico ocupándose en algunos casos en el equipo brillo para acelerar un poco más las cosas obviamente reemplazando a saga sapuri porque bueno saga sapuri está en otros en otros equipos en otros lados etcétera tres unidades que están acá y misty recuerdo nuevamente no tiene renacida y tú qué opinas escríbelo en la caja de los comentarios aparecerá de nuevo el hermoso misty en yamir yo invito a todos los jugadores bien potentes que puedan ver este vídeo para que ocupen a misty y hagan que siga siendo el verano de misty de aquí hasta hasta marzo no se detengan es una unidad bien genial el hermoso y todo el mundo quiere verlo gracias por ver este vídeo también deja like suscríbete si te gustó cuídense mucho pasen un lindo día un lindo verano junto con misty y nos vemos en la próxima novedor